Hola, buenas noches, mi nombre es Alfredo Álvarez, tengo 43 años de edad, soy peruano, ingeniero químico de profesión de la Universidad Nacional de San Agustín. Decidí aprender el idioma inglés escribiéndome en las clases de Natural English. El programa de Natural English tanto en sus labores presenciales como virtuales me han facilitado aprender el idioma inglés debido a que las clases se amoldan bastante a mis horarios de trabajo. Asimismo, las técnicas y metodologías que aplican me han permitido aprender y desenvolverme mejor en este idioma tan importante que se utiliza mundialmente. Por todo ello, recomiendo y estudiar Natural English. Muchas gracias, Natural English, por sus buenas metodologías en aprendiendo el idioma inglés.